Música Hola, mi nombre es Jesús Soy Marquisimeto de Estado Lara, capital musical de Venezuela Uno de los cardenales de Lara Y se ve de las mejores rumbas del país Marquisimeto, Marquisimeto no es foro, pero de noche, de fiesta Música 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 Por fin, tío, nacimos para lo mismo Están en todas las rumbas del país Nunca pasamos desapercibidos Música 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 Yo no les voy a decir a ustedes que no tengo carne, porque necesito una para trabajar, porque me la paso oliendo humo de buceta. ¿No? Lo que yo quiero es por fiestas milones. Para llevarlas donde las vamos a pasar bien. Hace esos viajes y el rumbo por el rey. La rumbo con los panes. Las mayitas. El Ford Fiesto y yo, tenemos el mismo estilo. Ford Fiesto, siempre es ahora el garaje de la casa, el trabajo. El Ford Fiesto es un carro que representa juventud y diversión. El trabajo es sobre las camionetas, al explore, la F-150, al viaje en la diversión y el fiesta. La vida, la vida es una sola, que la vida minuto a minuto, que lo hacemos por fiesta. Vivir la vida, vivir la fiesta, ponemos por fiesta.